¡Muchas gracias! 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 nos podemos ir en paz de dos gracias a Dios 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 de dos gracias de dos gracias de Dios de dos gracias de dos gracias y ¡Vamos y 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 Enciérrame en donar esta canción 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 Enciérame 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 en donar esta canción ¡Gracias! 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 Recibente, México, velo, antes de romper el alma. 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 Dice el basurro que yo pido en este dichoso día, a que preste el cuerpo oscura a las flores de María. A que preste el cuerpo oscura a las flores de María. A que preste el cuerpo oscura a las flores de María. Ven con vos y amar a Dios, una nombra de conmigo. Ven con vos y amar a Dios, una nombra de conmigo. Ven con vos y amar a Dios, una nombra de conmigo. Ven con vos y amar a Dios, una nombra de conmigo. Ven con vos y amar a Dios, una nombra de conmigo. Ven con vos y amar a Dios. Ven con vos y amar a Dios, una nombra de conmigo. Ven con vos y amar a Dios, una nombra de conmigo. Ven con vos y amar a Dios, una nombra de conmigo. Ven con vos y amar a Dios, una nombra de conmigo. Ven con vos y amar a Dios, una nombra de conmigo. Ven con vos y amar a Dios, una nombra de conmigo. Ven con vos y amar a Dios, una nombra de conmigo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora le entregamos a un grupo numeroso. Esto es compartir la fe y compartir la devoción. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estábamos en pandemia? En aquel momento crítico en la emergencia sanitaria, que no se pudo hacer fiesta, apareció una frase que luego quedó plazanada en algunos murales, que dice, o que decía, la fe y la fiesta se llevan en el corazón. Ustedes también llevan la fiesta en el corazón, pero la han hecho realidad al tener la imagen en su casa. Ahora hay que hacer la entrega del Santito a otro grupo de la parroquia que también, también tiene la fiesta en su corazón, la fe y la fiesta. Esta es la casa del Santito, este es el templo, esta es la casa de Dios. Vamos a recibir entonces las andas, que se van a colocar aquí al frente. Familia López, cargan las andas por favor. ¡Gracias! Vamos a recibir la imagen peregrina de Santiago Apóstol. Que el Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Amén. Y por la intención de Santo Santero, bendiga a Dios todo poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Familia López Ortega, contentos de haber cumplido este año. hacen entrega de la imagen a los equidadados ten unos pasos para adelante y que ellos la reciban antes de despedir vamos a dar un aplauso a los santos nos debemos ir en paz muchas gracias 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 para gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Buenas noches. Nos ponemos a recibir la bendición sobre los felicitos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice Señor, bendice estos alimentos que por tu bondad vamos a recibir. Bendice las manos que los prepararon. Daos no tanto los que nada tienen, te lo pudimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aprovecho a todos. Gracias. 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 Gracias.